Muy buenas aquí Gamerza los Mandos, estamos en Need for Speed otra vez Vamos a... He cambiado el mando ya, he configurado ya el mando y todo, estamos en el tiner Así que venga, vamos para allá A ver, entrar, RB Y RB, ¿cuál es? A ver Toma ya, foto Foto, sonríe RB, RB es... Este, estupendo Venga para adentro, maldita sea No, no, dígame que te diga una cosa Derrapar no tiene ningún riesgo No da subidón, para nada, colega Según quién Hola Tú, hola Vamos, Amy, échame una mano Me gusta, pero lo odio a la vez Por un lado me duele oír cuando salta el limitador así, pero... Pero... Si me da el subidón En el momento justo en el que lo hago Sí Cierto Sí De verdad, trustary ¿Te vienes? Venga, va Va Paz Adiós Siéntate, colega Va Monsterar entraba Odia los derrapes por una sola razón Es muy malo No sabe hacerlas Hace falta cierta finura Mantener giro y trayectoria con precisión Tienes que aguantar el punto de equilibrio ¿Tengo razón o la tengo? Siempre la tienes La tiene, pero se raya demasiado, ¿sabes? Ah Verás Robin tiene Tiene clase Tiene una mano firme Spike Tira del freno de mano como un chavalín recién salido de la autoescuela Vamos, sabes que no es tan malo, Manu Solo digo que por suerte su viejo está muy forrado, nada más Bueno ¿A qué más rueda? Me piro ¿Y desde cuándo eso es un problema? Es un problema cuando estamos aquí hablando del tema en lugar de estar ahí haciéndolo Mira, estoy preparando una movida Nada concreto aún, pero Si te cansas de tanto zen y quieres un poquito de caos Guay Te daré un toque Chao Esta chica siempre se anticipa la curva Cuando está cerca siempre pasan cosas De todas formas Deberías probar a quemar rueda con los tipos de Ventura Ve Sí Te llamaré Te pondré en contacto con esta gente Vale, acabamos de salir del resto Du resturant Y vamos a hacer algo, ¿no? A ver qué hay por aquí Esa es mi nera Venga, pues vamos para allá Vale, a ver, vamos a dar media vuelta Sí, con clase, con clase Iniciar el evento ¿La media vuelta otra vez? Vale Venga, vamos para allá Caballos de carrera Madre mía A ver, perdona Que paso Madre mía Hacía tiempo que no he jugado a un juego de estos Estoy desentrenado ya ¿Cuál es el LB? ¿Cuál es el LB? Tío, no puedo cambiar de marcha y coger Y coger el teléfono a la vez, tío Madre mía A ver, señor policía Madre mía Madre mía, ¿qué me da? Madre mía Sí, sí, espera Espera, espera Que ahora me detengo Carla, perdona Me dejas un segundo Vale, gracias A ver, ¿qué paso? Vale, ¿qué pasó? Gracias Mucha gracia ¿Y usted? No Madre mía Madre mía Me han pasado todos, tío Report me, please Adores Araras Madre mía Bueno Segundo Está bien Mil pavos Madre mía Madre mía Es que los cuelgo Porque tengo que cambiar de marcha No hay más Vamos a escapar unos de la policía Cuidado, estupendo Vale Vale, me voy a... ¿A dónde puedo ir? Una cara de derrape Estupendo, vamos para allá Ganando los eventos contra Spike Vale No controlo todavía el sistema de derrapes Es muy extraño Entonces no voy a derrapar Porque se me va mucho el coche Y encima no tengo velocidad de subida Y no tengo velocidad Mira, ahora, ahora, ahora ¡Ay, ay, 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 ay! Esa es la buena Esa es la buena Lo que encuentro es que al coche le cuesta mucho subir de revoluciones Pasar de 4.000 a 5.000 le cuesta Tú, tío No sé, me cuesta pillarle el truquillo al... Al freno de mano Todavía no le he pillado el que Se han perdido con un hijo de puta Al día al parar, ¿eh? Estupendo A ver si conseguimos en esta carrera Al menos Empezar a controlar el... Tú, tío Utiliza un sistema Un tanto extraño Para dominar lo del derrape Ahora empieza la fiesta Ahora es bajada ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Madre mía! ¡Me la comió! ¡Me comió la vallita! ¡Muy rica! Tengo que superar 3 minutos 16 Voy por 2.40 No sé si llegaré No sé si voy a llegar ¡Madre mía! ¡Madre mía! No llego Vamos a reiniciar el evento Vale Bueno, vamos Bueno, no iba a llegar De todas formas Vale Vamos a la carrera de derrapes Vamos a la carrera de derrapes ¿Dónde estaba? Tanto vio que tendrías curiosidad Y tanto que tengo curiosidad ¡Va a picar fijo! Vale Madre mía Madre mía Madre mía Mano este Que es más lento Que el caballo al malo Oh, tío, no Not like this Not like this Pues estos juegos siempre me han gustado mucho Más que nada, no por Por el touring y todo eso, siempre me ha gustado ese mundillo Oh, tío Rappers, no sé, no las acabo de pillar En este juego, no sé, al igual soy yo Vale No Tú, tío Acabo de pillarle el qué al derrap en este juego No sé, al igual es que no lo he configurado bien Bueno, pues los voy dominando a todos Por una barbaridad de puntos Bueno Primero, está bien Cuatro mil del banco ¡Madre mía! Tú, tío, no, déjame pasar esto Vale Vamos al garaje Vamos a tunear un poquito más El carro, el buga Tuneado para ganar Vale, a ver Vamos al garaje A ver qué dice este tío Eh, tío Quería enseñarte una ruta Pero creo que me voy a retrasar un poco Dos, Edward, aquí 24 Voy a hacer un control rutinario, cambio Recibido, 24 Sí, voy a llegar tarde Permiso y documentación Me acaban de parar Señor, deje el móvil Agente, no me he dado cuenta de lo rápido que iba Para eso está el velocímetro Permiso y documentación No se lo voy a repetir Vale, creo que me ha tocado la polichunga Tengo que dejarte Salga del coche Ya Eh, eh, vale Tranquila, tranquila 12, Edward, aquí 24 11, 99 Recibido, unidades disponibles A ver esas manos Tranqui, tranqui Ya Me mola más este ¿Qué más tenemos? A ver Pues venga, pónselo Vale Hemos puesto la pieza que habíamos cogido Del coche ese No sé Que estaban Allí en Que lo encontramos Por ahí tirado Estupendo Esto como está ya está bien Se perdonan todos los cambios ¿Quieres continuar? Sí No me interesa cambiarlo Vale, vamos a A ver al motor A ver, dame ahí Estilo de manejo otra vez No A ver, yo quiero motor Motor Vale Venga ¿Qué más? Desbloqueo mediante Las misiones de game Bueno Nivel 9 Artículo equipado Estupendo No sé qué de la fuerza Madre mía Lo que vale esto Vale Misiones de Amy Madre mía Estoy en la mierda No tengo dinero ya Arbón de levas Madre mía Ya casi lo tengo todo Pero en propiedad Quiero decir ¿Pero lo tengo equipado? Ah, sí En propiedad y equipado Vale Madre mía Fondos insuficientes Oh, no tengo para el nitro Vale Agarramos un poquito de pasta Y nos hacemos aquí Madre mía Mi coche está tope de guapo Estupendo Pues vámonos de aquí Bueno señores Yo lo voy a dejar por aquí No sé cuánto llevaremos La verdad es que no me gusta Agobiar Agobiar a la gente Con este tema De los capítulos Que sean de 40 o 50 minutos Así que lo voy a dejar aquí Salimos del garaje Echamos una vueltesica A ver que Si va bien o no va bien Y ya Lo dejamos aquí Madre mía Esto suena diferente Ya Vamos a intentar hacer un dono A ver si nos sale Ahora, ahora, ahora Madre mía Bueno señores Lo dejamos por aquí Hasta la próxima Adiós 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 Adiós